SACAPUR Me han preguntado SACAPUR por los hermanos Negrón Minutos previos a la carrera Señores Veo el agente optimista No, venía en el carro diciendo que vamos a cambiar la apuesta El que pasa es que corona primero Una segunda alternativa Hacer el zig zag de nuevo De repente podemos quedar uno a uno y hace empate Está rogando el chato cabrilla No está el chato acá Vamos a ver qué dice ¿Cuál es el zig zag? SACAPUR Minutos previos a la carrera Algún comentario Veo la caca No, algo más decente Veo la caca No sé si de miedo o qué Soy un poco tenso, nervioso Por favor Va a ser un partido complicado Te voy a demostrar cuál es la ruta Igual es ridículo pero igual hay que tener respeto Ha venido con toda la hinchada El contrincante es ridículo La artiguna está en mi contra Mira 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 esta piedra acá una Suerte Tranquilo No te aloques Alocado pero tranquilo No, más atrás Los carros Los carros No, está bien ya ahí Un abrazo de los competidores Alocado ¡No te aloques! Un abrazo de los carros ¡No te aloques! ¡No te aloques! ¡Lo te aloques! ¡Vamos! 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 ¿Para acá? ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Cafetera! ¡Cucha! ¡Cadena! ¡Cadena! ¿Rompiste cadena? ¡Sí! ¡Levántala! ¡Sácala de ahí! ¡Hacia tu lado! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Foto, foto! 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 ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Foto! 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 ¡Foto!